Se hacen los pantalones de esta manera La Gilbertona anda dando pena ajena Por todo México No aguantó los argumentos ¿Quieres saber de qué se trata El video de la información del día de hoy? Yo soy Itzel de La Vega de Noticias Que te escuché esta información Que de verdad está buenísimo Y te vas a morir de la risa Welcome to Mexico, Mr. Biden Mr. Trudeau Like a good neighbors And commercial partners Welcome to Fentanyl Land I'm Gilberto Lozano I am a leader of the Citizen Movement In Mexico Frente Nacional Against this dictatorship We are non-political I am ex-alumni Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de La Vega de Noticias De igual manera te invito Que si te gusta mi video Mi información del día de hoy Me apoyas con ese poderesísimo Me gusta Pero sigue compartiéndote Esta mi información Que a ti te gusta Y te encanta Gracias por estar aquí Conectados conmigo Déjenme sus videos Y sus comentarios Aquí en la parte de abajo Que les voy a estar contestando Con mucho amor Como siempre Los quiero mucho Si no fuera por ustedes Pues yo no estaría realmente Aquí presente Y bueno pues de esta manera Este fue el mensaje Que la Gilbertona Le mandó A Biden Y tras él Se le ocurrió a él Ir a hablar ahí Tipo Bingo Vitilingüe Chao Y todo el rollo acá Y bueno pues la verdad Es que solo salió A dar pena ajena Vamos a escuchar El mensaje completo Porque la verdad A mí me da muchísima risa Pues lo denominan ahora El nuevo teacher Vamos a escuchar A continuación Mr. Trudeau Like a good neighbors And commercial workers Welcome to Fentanyl Land I'm Gilberto Lozano I am a leader Of the citizen movement In Mexico Frente Nacional Against this dictatorship We are non-political I am ex-alumni Of Stanford University And also I live Two years In Quebec, Canada Monsieur Trudeau The people of Mexico Don't recognize To Manuel Noriega López Obrador Like our representative He's a serial killer Of journalists Activists And middle class Manuel Noriega López Obrador Is a communist dictator Friend of killers Like Díaz-Canel Evo Morales Daniel Ortega Nicolás Maduro The Mexican people Didn't vote For this socialist vision They, like charlatans Him, López Obrador And Marcelo Double-Faced Zebrard Are only a communist puppets Yes, they work for the Soviet acts Iranian, Russia, China He loves Joseph Stalin And in a publica Recognize a inspiration In Fidel Castro In Che Guevara In Lenin You know He doesn't honor war He's enemy of democracy Freedom Truth And justice War 115,000 Murders In only four years And also 40,000 people Disappear They are Fighting Against López Obrador But we need That you don't call Friend Because he is Stone in the shoes For the Mexican people We are moving To make great Mexico We have a vision For the next 30 years It's not the vision Of López God bless America Canada And USA And Mexico Obrador Es pésimo Y que es gobierno De Dios No Shalala Shalala Ya saben Ya saben Y bueno pues Aquí hay una imagen Que a mí me dio Muchísima risa Pues así como lo escuchan Mi gente Bien dicen por ahí Obra mal Y se te pone De tamal Todo lo que hacemos En esta vida Yo en todos mis videos Aquí de política Lo digo Todo lo que hacemos En esta vida Lo pagamos En esta vida Y este señor Ya está pagando el karma Pues en esta imagen Se le ve Orinado Así como Lo escuchan Miren Aquí vemos a la Gilbertona We shout Hecha pipí Discúlpeme la palabrota Hecho pipí Y vemos como Un policía Lo está sacando Después De tremendo escándalo Y tremendo show Que se ve que pues Había salido a ser El pobre señor Y bueno pues luego Para no acabarla De molar El señor Dice que Se siente orgulloso Por el mensaje Que él tiene La mejor pronunciación En inglés Que él es El nuevo teacher Así como lo escuchan Vamos a escuchar Un pedacito Del mensaje Para que no Pues no se aburran Porque son La verdad Bastantes minutos Vamos a escuchar Un pedacito Porque parece ser Que los únicos Que le mandaron Un mensaje Claro Contundente Directo Con acento Si tú quieres Muy mexicano En inglés Al señor Trudeau Y al señor Biden Fue frena Y parece ser Que ya nada más Queda frena Y entonces Te preguntas Oye Parece que vamos A contracorriente Para que no se vea Todo está controlada Por el gobierno No hemos encontrado Un solo mensaje Tan es así Que el video Nos lo censuraron En Tik Tok Afortunadamente El señor Este de Tesla Pues nos dio permiso En Twitter Y tiene 1.5 millones De visitas El mensaje Les ardió A la gente De la 4T Como no tienen idea No se imaginaron Que alguien Se atreviera A hablarle En sus idiomas A Justin Trudeau Y al señor Biden Para mandarle Un mensaje Y resulta Que investigando Casi la mitad De ese millón Cuatrocientas mil Visitas Se dieron En Canadá Y en Estados Unidos Porque aquí Estuvieron denunciando El video Toda la gente De Pigmenio Y Barra Dedicados Los bots Por completo A quejarse De la pronunciación Como si fueran Tan estúpidos Decir De que te quejas Pregúntale mejor A tu Mesías Que si entiende Una sola palabra Ya no digas Que si la sepa Pronunciar Si la entiende Un millón Cuatrocientas mil Visitas El video Pero lo triste Amigos Porque no es Para vanagloriarse Ni es para Sentirse Completamente Aquí Un tema Que salió Y corrió Viralmente No Es que nadie más No encontramos A ningún Empresario Ningún Colegio De profesional Las cámaras De comercio La cámara De la transformación Defendía más Aquí todos Silentes Callados Como si no tuvieran Voz Ni un diputado De oposición Ni un senador Y bueno Y bueno pues Este fue el mensaje Que salió A dar después La Gilbertona Sintiéndose Orgullosa De su pronunciación Y su inglés Denominándose Así El nuevo Teacher Déjenme en los comentarios Que es lo que opinan Al respecto La verdad Yo me morí De la risa Y pues quise Compartirles Esta video Información Y bueno pues De esta manera Obviamente Las críticas En las redes sociales Pues no pudieron Faltar ¿No? Por supuesto Por aquí La Gilbertona Para Peineta No se estudia Si nació ya Peineta El güey Solo para vergüenza Sirve la Gilbertona Y ahí vemos Un video Donde Donde lo están sacando Como siempre Por sus escándalos Que hace el pobre Y bueno dicen La Gilbertona No tiene un pacho En hacer el ridículo Y bueno pues De esta manera El presidente Andrés Manuel López Obrador Sale a Tremeterle Tremendo Calladón de boca Y le dicen ¿Cómo es Que una persona Que dice Que era México Que dice Estar a favor De la igualdad A favor De la anticorrupción Y que no se que Y la fregada Puede agarrar Aprovecharse De un suceso Lamentable Que pasa Para salir así A tirarmos tierra Al gobierno O sea Pues no se vale ¿No? O sea En vez de que Pues se pongan A hacer esas tonteras Pues mejor se pongan A ver por México Que se pongan A hacer algo bueno No sé Hay gente que realmente Pues necesita Despensas Necesita que comer O sea Si realmente Quieren a México Pues deberían Hacer algo por México Pero claro que no Señores Estamos de acuerdo Que esta gente Solo hace esto Por esto Obviamente Vamos a escuchar Lo que dice El presidente Andrés Manuel López Obrador Todo lo que Se está haciendo En el metro El metro Para evitar Estos accidentes Y le pedimos Respetuosamente A la jefa de gobierno Que desde Esta tribuna Informara Sobre lo que Está sucediendo Con El prólogo La introducción De que Como lo hemos Manifestado En otras ocasiones Claudia Sheman Cuenta Con todo Nuestro Apoyo Como Jefa De gobierno De la ciudad Todo Nuestro Apoyo Honesta Con Mucha Capacidad ¿Por qué Subrayo Esto? Porque Hay Quienes Están Utilizando Los accidentes En el metro Lo que Está sucediendo Para Atacarla Y bueno Pues así Esto es lo que Salió a decir El presidente Andrés Manuel López Obrador Que como es Tanto tu amor A México Como es Que apoyas A México Y te aprovechas De sucesos De verdad Realmente Lamentables Para México Realmente Que si van a vivir En el corazón De México Con mucha tristeza Y vienes Y te aprovechas De eso Para querer Hacer fama Para querer Hacer aquí Un shechek Para querer Hacer aquí Un desmadre La verdad Es que No se vale Déjenme en los comentarios Que es lo que opinan Y bueno Pues este es el caso De la oposición Moralmente derrotada Que no saben más No se quedan Sin argumentos A pura base De insultos Simplemente Agarran sucesos Lamentables Para aprovecharse De la situación Y bueno Pues que lamentable Que esa gente Sea así No gracias a Dios Pues ya Se está acabando Poco a poco Por eso yo comparto Esta información Diciéndoles toda la verdad Aquí destapándolos Dejándolos al descubierto Para que ya nos quedemos Sin esos corruptos En México Y bueno Mi gente Muy bonita Están bien Dándole me gusta Me ayudando Vienen Seguir En mis redes sociales Yo soy Ytsela La Vega De esta manera La Gilbertona Se hace en los pantalones El presidente Andrés Manuel López Seguir Lo ponen En su lugar Déjenme en los comentarios ¿Qué opinas? Los quiero mucho Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima